La verdad es que dudé cuando me llamaste porque es como que cuando estoy en la tele o en los medios trato de estar en representación de la institución y no yo, Alejandra, como mamá de Jano. Como que eso es muy para adentro, pero bueno, siempre están colaborando y acompañándonos, entonces me parece que se merecen. Sí, siempre decimos lo mismo, es más, creo que lo puse también en las redes sociales. Esto de que a veces no hace falta que uno viva muchos años para dejar una huella, ¿no? Jano con cuatro años dejó algo increíble, hasta el nombre de una calle. Así que bueno, voy a contar algo muy personal. Yo tenía una tía, mi única tía, que tenía el apellido Kluga y después estamos mi hermana y yo, mujeres, así que el apellido le contaba a mi tía, siempre decíamos, bueno, se va el apellido con nosotras. Y en Navidad lo compartí con ella, tenía 93 años y le conté, digo, tía, nuestro apellido va a quedar para siempre. Y bueno, un mes después falleció, así que se fue con la alegría de saber que el apellido de su familia va a quedar también. Así que bueno, doblemente es esto. Bien, y digamos, aparte, bueno, es tu zona, tu barrio, este, el barrio de... Y bueno, otra cosa que decía en la invitación, ¿no? Jano quería volver a Tandil y quería volver a Tandil y quería volver a su Cerro Leones, así que me parece que el lugar es este. Mañana quería acompañar, el horario, cómo va a ser. Sí, en realidad, bueno, yo no me metí mucho en la organización porque, bueno, la idea en realidad no fue mía, fue de la gente de la escuela, ex alumnos de primaria donde yo era la directora, en la escuela secundaria número 16 del director Federico Martínez, y con Flavio García, que bueno, es vecino del barrio y que fue también de la comisión vecinal. Así que bueno, entre todos y con concejales que ayudaron, promovieron esta moción en el Consejo Liberante y bueno, fue aprobado por unanimidad. Así que, bueno, ellos más o menos lo organizaron, no, va a ser algo sencillo, yo no quería nada que fuera grandioso, me parece que es algo así, tranquilo. Bueno, algunas palabras y bueno, vamos a descubrir la calle formalmente. Y bueno, el que quiera venir a las 16 horas, obviamente empezará un ratito más tarde, bueno, estarán bienvenidos para acompañar en ese momento que si bien es íntimo, bueno, como dije, ¿no? En su momento era todos por Jano y ahora ya no es mío, así que Jano es de todos y por todos, así que bueno, esa es la idea. Gracias. 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 Gracias.